A esta hora, la mayor interrogante de los nicaragüenses con las nuevas sanciones impuestas de parte de Estados Unidos a la Policía Nacional que limita su funcionamiento financiero es cómo podrá ahora pagar las multas y registros de licencias o circulación de vehículos o récord de policías debido a que antes se ejecutaba con los bancos, pero esto deberá acortarse de raíz las relaciones con las instituciones del orden público. Para Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica, la policía ha quedado con un problema financiero grave y a partir de mayo de este año toda institución financiera debe romper su relación con la institución policial y también deberá hacer efectivo sus pagos a través de alguna ventanilla que la población realice o a la que la población vaya a entregar sus diligencias. Va a ser más complicado que ellos reciban su salario y el instituto que maneja las pensiones, si bien es cierto, es autónomo, va a ser muy difícil que puedan manejar los fondos de retiro de los oficiales de la policía. Y esto evidentemente pone en peligro el futuro de todos los policías, el futuro de sus pensiones. Igualmente a los oficiales en retiro, que ahora sus pensiones van a tener que ser pagadas probablemente una cuenta de gobernación, no lo sabemos, pero el manejo financiero de esos ahorros de estos oficiales en retiro que por años contribuyeron al fondo de sus pensiones van a tener serias dificultades en tener que invertir esa plata. Igualmente la policía es dueña de negocios y es dueña de inmobiliarias. Todos estos negocios van a tener que o cambiar de nombre como lo han estado haciendo o desaparecer. También incluye evidentemente el comisariato, el supermercado de la policía que o va a desaparecer o lo van a adjuntar al Ministerio de Gobernación. Desde un punto de vista internacional, los organismos internacionales no van a poder ya financiar, como lo había venido haciendo el Banco Centroamericano de Integración Económica, dando recursos para compra de modernización, según ellos, de equipo, de la construcción de delegaciones municipales y departamentales. Eso se acabó. La policía no va a poder recibir un solo centavo de organismos internacionales. Eso va a limitar severamente la capacidad operativa de la policía. Ya no digamos proveedores que no van a poder ya venderle, no estamos hablando solamente de municiones y armamentos, sino también cosas básicas como repuestos, repuestos automotrices, comida, todo este tipo de cosas las sanciones le pegan porque al hacer transacciones con una organización sancionada, uno se vuelve parte del círculo de financiamiento a la organización sancionada. Obviamente van a desaparecer las cuentas bancarias. Los policías de todas las direcciones incluso ahora deberán recibir su salario en efectivo y su fondo de pensiones que venían construyendo queda congelado porque ya no será posible su administración. Ninguna institución formal podrá tener tratos con la policía porque serían salpicados por las sanciones, advierten expertos. Muy grave para el régimen, para la policía nacional, definitivamente no se da todos los días este tipo de sanciones a una institución del Estado como es la policía nacional. Hemos visto sanciones a personas naturales, a negocios privados de la familia, pero la policía nacional por primera vez en Nicaragua y hemos revisado precedentes en otras partes del mundo y solo encontramos una situación parecida contra los órganos represivos en Irán de los ayatolas. Por esto es importante ponerlo en perspectiva para medir las consecuencias de las malas actuaciones de esta institución que el régimen la ha pervertido, la ha desnaturalizado de una institución que debería estar encargada de proteger a los nicaragüenses, de reguardar su seguridad, ha pasado a una institución encargada de reprimirla, de perseguirla, de violarle sus derechos, de negarle sus libertades. Y estas son las consecuencias de esa actuación anómala de una institución que se ha convertido en el principal apoyo para sostener al régimen y a que carece.